Cuando canté por primera vez en Israel, yo era como estar en Argentina. Sentí el amor de la gente. A lo mejor yo había cantado en la audición antes de que pasan el boletín informativo, ¿no? Cuando tenga la tierra. Yo no sé qué traducción han hecho, porque realmente la gente me besaba las manos en la calle. Yo me convertí así en Israel, no solamente para los argentinos y latinoamericanos que había ahí, sino para toda la gente de Israel. Me convertí en una figura muy, muy amada realmente. Yo le agradezco profundamente. Uno de los países que le ayudé casualmente en el tiempo del exilio es a Israel. Canté en Tel Aviv, en Jerusalén, canté en Jaifa. Canté, bueno, en todos los kibbutz que había. Y después canté en un lugar que se llama Cesárea, donde está cerca de una parte del mar. Y se están unas ruinas románicas. Claro, antiguas. Antiguas, muy antiguas. Y ahí, cuando yo llego al hotel, en ese tiempo parábamos en un hotel, este... Bueno, usted sabe que la vida ha cambiado enormemente. Es un cambio desde el año 80 que yo fui hasta la última vez que estuve, creo que fue en el 88, 89. Un cambio enorme, tremendo, ¿no? Entonces, este... Resulta que levanto el teléfono y me dice, soy tu tía. Dije, madre, miestro, es un cuento. ¿Cómo voy a tener una tía? Dijo, acá en Israel. Yo me hubiera enterado. Entonces, resulta que esta tía viene por esas cosas de familias. Este... ¿Me dice Martita? Sí. Yo sé que la gente que me dice Martita a mí es porque mi mamá me dice Martita. ¿Vos vecina del barrio o familia? Sí, sí, sí. Esta... Esta tía mía, este... Se había casado con un muchacho de Tostado, donde vivía mi abuelo, y había formado otra familia mi abuelo. Este... Y nosotros nunca lo llegamos a conocer a mi abuelo. Entonces, otra familia que había formado, porque este viejo pícaro se había casado en los dos lados, ¿no? Como estaba tan lejano un lugar en Tucumán, con mi abuela Genoveva, y fue casado por el civil y por la iglesia. Ahí nació mi abuela, mi tía María Ángela y mi mamá. Entonces, este... Nunca llegamos a conocerlo. Sí sabíamos que él había formado otra familia. Y esta tía, Rizka, se llama ya en hebreo. Entonces, esta tía vino. Lloramos juntas, porque realmente había facciones de mi madre. Entonces, resulta, mi madre la llevé yo. Ah, su madre. Mi madre fue para estar, casualmente, con su hermana. Ahí la conoció a su hermana. Y entonces, este... Bueno, y después estuvo unos días con ella en la casa, en Jaifa. Y entonces la llevé. Y la gente de turismo de allá la llevó a mi madre para que conozca donde... Bueno, mi madre es muy católica. Entonces, donde está enterrado Cristo. La llevaron a Belén, que era peligroso, pero ellos la llevaron. Es decir, este... Ya pudo... Tuve la dicha de llevarla a conocer, este... Israel. Y la gente la ha mimado muchísimo a mi mamá. Muchísimo. Bueno. Gracias.